En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de costo variable, costo fijo y costo mixto. Estos van a ser algunos de los componentes principales del CVP, análisis de costo, volumen, beneficio. Probablemente por ahí es por donde queremos empezar. Estos son conceptos de contabilidad gerencial, a diferencia de los conceptos de contabilidad financiera, ya que estos son conceptos de análisis de tipo volumen de costos, ganancias o CVP. Estos son conceptos que normalmente no vemos en los estados financieros normales, pero que podríamos ver en un estado de resultados de tipo CVP o margen de contribución. Por lo tanto, a menudo se comenta contrastar el costo variable y los costos fijos, y luego pasar a los costos mixtos. Normalmente, pensaría en los costos variables y los costos fijos como el total de cómo actúan en total, es decir, el costo variable total. Entonces, el costo variable total, si consideramos el costo variable total, generalmente aumentará o variará a medida que tengamos un aumento en el nivel de producción, generalmente disminuirá, a medida que tengamos una disminución en el nivel de producción, probablemente ahí es donde queremos comenzar. Los costos fijos. Por otro lado, dado por el nombre, normalmente seguirá siendo el mismo en su totalidad. A medida que aumentamos los niveles de producción, a medida que disminuimos los niveles de producción, también se mantendrá igual o se corregirá. Y luego, naturalmente, es posible que no tengamos una idea tan buena de los costos mixtos. Pero, por supuesto, van a estar en algún lugar en el medio, y van a ser costos que tienen algunos componentes de variables, algunos componentes de fijos. Ahora, si estás en una pregunta de tipo ensayo, ahí es básicamente donde quieres empezar. Pero si tienes una pregunta de ensayo, puedes expandirla desde allí. O si estás en una pregunta de discusión, estás buscando cosas para poner en una pregunta de tipo discusión. En esto, hay mucho más. Hay una gran cantidad de variación o expansión que puedes poner en eso y ver si puedes ganar más puntos. Por ejemplo, los costos variables y los costos fijos. Puedes hablar de cómo cambian por unidad. En otras palabras, los costos variables en realidad siguen siendo los mismos por unidad. En otras palabras, van a aumentar en una cantidad fija. Entonces, a medida que aumentamos, el costo variable por unidad será el mismo a medida que subimos, lo cual es un tema un poco más confuso, y los costos fijos. Si dijéramos un costo fijo por unidad, no un cálculo que vamos a usar todo el tiempo en el análisis de CVP, pero si dijéramos un costo fijo por unidad, y promediar, cuál sería el costo fijo por unidad, entonces en realidad disminuiría. Por supuesto, a medida que suben las unidades, porque los costos fijos totales son los mismos. Y si fabricamos más unidades y dividimos el costo fijo por unidad, entonces en realidad disminuiría. Y luego los costos mixtos van a ser algo componente de los dos. Así que podríamos entrar en algunos detalles en términos de cuáles podrían ser los costos mixtos, cómo podría verse el costo mixto en términos de tener la relación de tener algún componente fijo, o algún componente variable. En otras palabras, podríamos tener un tipo de costo fijo, costo mixto que se va a fijar en él para un cierto rango, y luego salta, como un patrón de pasos, y suben algún tipo de patrón de pasos como ese. O podríamos tener algún tipo de costo fijo curvilíneo, costos mixtos, que no sube, sube, pero no en línea recta. Y tiene algún tipo de variación de los costos variables estándar, que sería una relación lineal, más de un componente de tipo fijo, posiblemente eso estaría causando esa curva, un tipo lineal de relación de aumento. También podríamos querer discutir el hecho de que los costos mixtos sean cosas que no nos gustan, en el análisis de CVP. ¿Qué vamos a hacer con los costos mixtos? Vamos a tener que encontrar alguna manera de dividirlos, entre los costos variables y el costo fijo. Vamos a usar algún tipo de método para romperlos. Y uno de los métodos más comunes de los que hablaremos es un tipo de método de promedio alto, bajo, por lo que realmente puede entrar en el método de costos mixtos, entrar en el método de alto-bajo. Otra cosa común que podrías querer poner en una pregunta de ensayo, o en una pregunta de discusión, son algunos ejemplos de lo que podría ser un costo variable y un costo fijo. Entonces, el costo variable más común, los que van a los costos variables, serían los materiales directos. Porque los materiales directos van a subir de manera constante, por lo general, a medida que aumentamos la producción, y el costo fijo suele ser algo así como el alquiler. Por lo general, el alquiler será el mismo a medida que cambien las cosas. Hay un montón de otros tipos de ejemplos que puedes dar de los dos, pero esas van a ser tus áreas de referencia. Si solo necesita un costo variable duro, eso es lo que es. Y solo necesita un costo fijo, fijo. Luego tienes el alquiler. Hay un costo mixto. Puedes dar diferentes ejemplos de cosas que podrían mezclarse. Se podría pensar que un salario está mezclado, como una especie de patrón escalonado en el que va a ser, va a ser fijo hasta cierto punto, y luego un salario, gerente, salario o algo así, podría subir si ellos. Alcanza algún nivel de rendimiento, posiblemente, y sube. Y luego, o podrías pensar en uno curvilíneo, o algo que se comporte de manera un poco diferente, como los servicios públicos. Tal vez, podría tener un componente fijo hasta cierto nivel. Y luego, incluso si no tuvieras producción, tendrías que pagar esa cantidad mínima, y por lo tanto, estaría fija hasta ese nivel, posiblemente, y luego tal vez aumentaría a medida que aumentemos la producción a partir de ese punto, y por lo tanto, tendrías algún tipo de componente mixto y fijo. Así que esas son algunas de las cosas que podemos describir en él. Puedes ampliar mucho este tipo de pregunta que quieras cuando vayas a las preguntas de ensayo, o a las preguntas de discusión. Por supuesto, explícate tanto como sea posible para asegurarte de que recoges tantos puntos como puedas.